Para invitar a todos los pequeñines nuevos valores este 17 de marzo de este fin de semana que viene al siguiente, en punto de las 9 de la mañana en la ciclopista, ya que vendrá también la inauguración de los pequeñines infantiles a nivel ya estado, vienen todos los participantes de la ciudad de Chihuahua, Juárez, Camargo y Delicias para representar aquí a lo mejor que tenemos en el infantil. Bueno, esperamos a todos los pequeñines en sus bicicletas, balonas, baloneras, de montañita, todos los que tengan por ahí, ahí los esperamos. Es una carrera de competencia. Es una carrera, si les hacemos carreritas entre ellos, entre las categorías de los pañales de 2 años hasta la categoría de 13, 14 años, les llamamos nuevos valores a esta carrera de inicio. ¿Esto es gratuito? No, tiene un costo de inscripción de 20 pesos, pueden asistir todos los que gusten, tienen que ir acompañándoles a los papás, la hidratación es por parte de la organización y también los regalos y también una medallita por ahí que les otorgamos a los lugares, a todos los participantes. Un evento ideal para convivir en familia. Así es, tú lo has visto, ya recabamos más de 50 participantes la semana pasada, el sabadito, antes de irnos a la competencia de montaña en Parral, ahí estuvimos. Ya llevamos dos eventos y la gente ha respondido con las escuelitas por ahí, visitamos a la Melchor Ocampo y también a la Enrique Rubio, vamos a darnos a la tarea de invitar a más escuelas para que asistan. ¿Su nombre? Mi nombre es Juan Carlos Soya, soy presidente del comité y promotor de Chiclino de Quielis. Muchas gracias. Gracias.